Y va de nuevo la orquesta de la gran familia Gloria 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 A Jesús el Señor Al Cordero de Dios Al nombre sobre todo Nombre A Jesús el Señor Al Cordero de Dios Al nombre sobre todo Nombre Al nombre sobre todo Nombre Música Al Cordero de Dios Al Cordero de Dios Al Cordero de Dios Música Amor para Cristo Música Con la gran familia Música 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 Con toda mi vida Música 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 Gloria 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 Aleluya Gloria 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 Aleluya Gloria Aleluya En nombre del Señor Música Cuando sientas Cuando sientas Cuando sientas que tu hermano Necesita de tu amor Cuando sientas que tu hermano Necesita de tu amor Música Gloria 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 Aleluya Gloria 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 Aleluya Mi ley es el amor Cristo chico que quien vio Su consuelo encontrará Quien es pobre Quien es limpio Será libre Tendrá paz Rompe, rompe tus cadenas Eres libre de verdad Empieza a caminar Música 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 Si el camino se hace largo Si te cansas bajo el sol Si en tu campo no ha nacido Si en tu campo no ha nacido ni la más pequeño no Toma mi mano y cantemos unidos por el amor en nombre del Señor Música Gloria, 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 gloria... Mi ley es el amor Cuando sientas que tu hermano necesita de tu amor No le cierres las entrañas y el calor del corazón Busca pronto tu recuerdo, la palabra del Señor Mi ley es el amor Mi ley es el amor Mi ley es el amor En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Amarte solo a ti Señor Amarte solo a ti Señor Amarte solo a ti Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar Señor Seguir sin desmayar Señor Y no mirar atrás Seguir sin desmayar Señor Mostrado ante tu altar Señor Y no mirar atrás En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Pero ahora Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Amarte solo a ti Señor Amarte solo a ti Señor Amarte solo a ti Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar Señor Amarte solo a ti Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar Señor Seguiré sin desmayar, señor Postrado ante tu altar, señor Y no mirar atrás Importando gozos del cielo y la tierra En valores del rey María mírame, María mírame Si me miras, él también me mirará Madre mía mírame, de la mano llévame Cerca de él, que ahí me quiero quedar María cúbreme con tu mano Que tengo miedo y no sé rezar Cae con sus ojos misericordios Tendré las fuerzas, tendré la paz María mírame, María mírame Si tú me miras, él también me mirará Madre mía mírame, de la mano llévame Cerca de él, que ahí me quiero quedar María, María consola, María mírame, de la mano llévame Es que no puedo ofenderlo Que con sus ojos misericordios Tendré la fuerza, tendré la paz Contáctame con tu amor, mi hermano Y sabes quién es Embajador Porque es de mí, María mírame Oh María mírame, oh María mírame Porque si tú me miras, él también me mirará Madre mía mírame, de la mano llévame Cerca de él, cerca de él, que ahí me quiero quedar María cúbreme con tu mano Que tengo miedo y no sé rezar Que con tus ojos misericordios Tendré la fuerza, tendré la paz María mírame, María mírame María mírame, María mírame Si tú me miras, él también me mirará Madre mía mírame, de la mano llévame Cerca de él, que ahí me quiero quedar María consuélame, de mi fe Que tengo miedo y no sé rezar Que con tus ojos misericordios Tendré la fuerza, tendré la paz Si tú quieres gozar Si tú quieres danzar Cúbrete al gozo De la fuerza católica Y le canto a la reina del cielo Porque católico soy Y tú sabes Música 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 ¡Suscríbete! 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 Música Música Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Música Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Y por las noches los grillos cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Música Y por las noches los grillos cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Música Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Música Música Esto es tú y lo Señor Y somos La reina de los ángeles Y su talento Música La dulce presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar Y si quieres sentir tan bien como yo la presencia de Dios Levanta tus manos y abre tu boca y alaba al Señor Y es la gente de La dulce presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre la iglesia se va de rampa Y si quieres sentir también como yo la presencia de Dios Levanta tus manos y abre tu boca y alaba al Señor Con el corazón Con el corazón Es solamente alabaré, es solamente alabaré, es solamente alabaré con el corazón El saborcito de la reina de los ángeles Soy técnico para que desee Solamente alabaré, es solamente alabaré, es solamente alabaré, es solamente alabaré con el corazón Solamente alabaré, es solamente alabaré, es solamente alabaré con el corazón Los ángeles Porque llegó para quedarse SACO VOLES Suéltame Suéltame Ponle sabores, niño ¡SACO VOLES ¡SACO VOLES Cristo, muriste en una cruz, resucitaste con poder! Perdona Perdona mis pecados Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor, mi Salvador Señor Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a ser de pie Señor Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a ser de pie Señor, vengo a ofrecerte mi corazón, para que tú estés siempre cerca de mí Quiero aprender, quiero aprender a vivir como tú, haciendo el bien para todos, buscando la paz y llevando el amor de Dios a todas las personas Ayúdame a llevar la luz de tu resurrección Cristo, muriste en una cruz, resucitaste con poder Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor, mi Salvador Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a ser de pie Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a ser de pie Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a ser de pie Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a ser de pie Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a ser de pie Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a ser de pie amor. No podemos caminar con hambre bajo el sol, danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre Señor. Señor yo tengo sed de ti, sediento estoy de Dios, pero pronto llegaré a ver el rostro del Señor. No podemos caminar con hambre bajo el sol, danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre Señor. Por el desierto el pueblo va cantando su dolor, en la noche brillará tu luz, nos guía en la verdad. Música Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mí. Cielo nuevo, tierra nueva, ¿dónde iremos a vivir? Cielo nuevo, tierra nueva, ¿dónde iremos a vivir? Cantando hermanos, cantando, cantando hermanos, cantando, cantando hermanos, cantando como corderos de la mala. Así, 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 así se alaba Dios, pero qué lindo se ve, el pueblo de Dios. Maravilloso se ve, el pueblo de Dios, pero qué chévere se ve, el pueblo de Dios. Y dándome media vueltita, y dándome media vueltita, y dándome media vueltita, todos la vuelta de la victoria. Así, 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 así se alaba Dios, pero qué lindo se ve, el pueblo de Dios. Maravilloso se ve, el pueblo de Dios, pero qué chévere se ve, el pueblo de Dios. Hay una promesa en la Biblia que es para ti, ya es para ti. Y es para mí, hay una promesa en la Biblia que es para ti, ya es para mí. Cielo nuevo, tierra nueva, ¿dónde iremos a vivir? Cielo nuevo, tierra nueva, ¿dónde iremos a vivir? Cantando hermanos, cantando, cantando hermanos, cantando, cantando hermanos, cantando como corderos de la mala. Así, 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 así se alaba Dios, pero qué lindo se ve, el pueblo de Dios. Maravilloso se ve, el pueblo de Dios, pero qué chévere se ve, el pueblo de Dios. Y dándome media vueltita, y dándome media vueltita, y dándome media vueltita, todos las vueltas de la victoria. Así, 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 así se alaba Dios, pero qué lindo se ve, el pueblo de Dios. Maravilloso se ve, el pueblo de Dios, pero qué chévere se ve, el pueblo de Dios. Este gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio. Como no me lo dio, no me lo puede quitar, como no me lo dio, no me lo puede quitar. Esta paz que tengo yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio. Como no me lo dio, no me lo puede quitar, como no me lo dio, no me lo puede quitar. Si empezamos a alabar, este lugar tiembla. Si empezamos a orar, hablaremos lenguas. Elías oró y el fuego cayó, oró Josué y el sol se paró Elías oró y el fuego cayó, oró Josué y el sol se paró Mira, la salvación está para todos, que Jesucristo nos ofrece hoy Si lo recibes en tu corazón, la salvación está para ti Si lo recibes en tu corazón, la salvación está para ti Para los ricos, para los pobres, está la salvación Para los niños y los ancianos, está la salvación Y para mi bella Guatemala, está la salvación Y para mi bella Guatemala, está la salvación Mira, Jesucristo te quiere salvar La salvación está para todos, que Jesucristo nos ofrece hoy Si lo recibes en tu corazón, la salvación está para ti Si lo recibes en tu corazón, la salvación está para ti Para los chapines y mexicanos, está la salvación Salvadoreños y caragüenses, está la salvación Y para la unión americana, está la salvación Y para la unión americana, está la salvación Y para la unión americana, está la salvación Muchas am Retir��서 generar Totalmente y maravilloso La salvación está la salvación ¡Gracias por ver! 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 Señor Señor Yo tengo un gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma Y en mi ser Aleluya, gloria a Dios Es como un río de agua viva Río de agua viva Río de agua viva Y en mi ser No te avergüences Me alaba a tu Señor No te avergüences Me alaba a tu Señor La gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Él No te avergüences Me alaba a tu Señor Yo tengo un gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma Y en mi ser Aleluya, gloria a Dios Es como un río de agua viva Río de agua viva Río de agua viva Y en mi ser Ama a tu hermano Y alaba a tu Señor Ama a tu hermano Y alaba a tu Señor Da gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Él Ama a tu hermano Y alaba a tu Señor Música 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 Tengo un gozo en el alma Gozo en el alma Gozo en el alma Y en mi ser Y en mi ser Aleluya, gloria a Dios Es como un gozo en el alma Es como un río de agua viva Río de agua viva Río de agua viva En mi ser Amar a tu hermano Y alaba a tu Señor Amar a tu hermano Y alaba a tu Señor La gloria a Dios La gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Amar a tu hermano Y alaba a tu Señor Música 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 Nueva vida Música 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 Yo no me quiero quedar El día en que Cristo venga Yo no me quiero quedar El día en que Cristo venga Yo no me quiero quedar El día en que Cristo venga Yo no me quiero quedar No me quiero quedar Quiero irme con Él Jesucristo pronto viene Para llevarnos al cielo Jesucristo pronto viene Para llevarnos al cielo Yo no me quiero quedar el día en que Cristo venga Yo no me quiero quedar el día en que Cristo venga Yo no me quiero quedar el día en que Cristo venga Yo no me quiero quedar, no me quiero quedar, quiero irme con Él Jesucristo pronto viene para llevarnos al cielo Jesucristo pronto viene para llevarnos al cielo Jesucristo pronto viene para llevarnos al cielo Renacer 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 Por eso vamos a alabar a nuestro Dios Mano derecha, mano izquierda, pie derecho Padre Abraham tenía muchos hijos, muchos hijos tenía él Tú eres uno, yo también Por eso vamos a alabar a nuestro Dios Mano derecha, mano izquierda, pie derecho, pie izquierdo Padre Abraham tenía muchos hijos, muchos hijos tenía él Tú eres uno, yo también Por eso vamos a alabar a nuestro Dios Mano derecha, mano izquierda, pie derecho, pie izquierdo La cabeza, la cabeza Padre Abraham tenía muchos hijos, muchos hijos tenía él Tú eres uno, yo también Por eso vamos a alabar a nuestro Dios Mano derecha, mano izquierda, pie derecho, pie izquierdo La cabeza, la cabeza Los hombros, los hombros Padre Abraham tenía muchos hijos, muchos hijos tenía él Tú eres uno, yo también Por eso vamos a alabar a nuestro Dios Mano derecha, mano izquierda, pie derecho, pie derecho, pie izquierdo Pie izquierdo, pie izquierdo, pie izquierdo La cabeza, la cabeza La cabeza, la cabeza La cabeza, los hombros, los hombros Los hombros, los hombros La cadera, la cadera, la cadera Padre Abraham tenía muchos hijos, muchos hijos tenía él Tú eres uno, yo también Por eso vamos a alabar a nuestro Dios Mano derecha, mano izquierda, pie derecho, pie derecho, pie izquierdo Pie izquierdo, pie izquierdo La cabeza, la cabeza Los hombros, los hombros La cadera, la cadera Bailando La cadera, la cadera, la cadera, la cadera Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 acércate a mí Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 acércate a mí Apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Yo siento el fuego del Espíritu Santo Yo siento el fuego del Espíritu Santo Siento gozo, yo siento paz Yo siento el amor que Dios le da Sentimos gozo, sentimos paz Sentimos ya el amor que Dios nos da Reina de los ángeles Reina de los ángeles Reinando corazones Claro que sí Cuando lloro, alguien me toca Cuando lloro, alguien me toca Cuando lloro, alguien me toca Es la mano del Señor Y alegría para mí, y alegría para mí Cuando lloro, me toca el Señor Y alegría para mí, y alegría para mí Cuando lloro, me toca el Señor La cruz delante, el mundo atrás La cruz delante, y el mundo atrás La cruz delante, y el mundo atrás No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Y alegría para mí, y alegría para mí Cuando lloro, me toca el Señor Y alegría para mí, y alegría para mí Cuando lloro, me toca el Señor Cumbia con sabor Para ti Jesús Ja, ja, ja En panas de Galilea El vino faltó María dijo que hiciera Lo que mandara el Señor Si en tu vida falta el vino Si se te acabó el amor Haz lo mismo que María Corre a buscar al Señor El consejo de María Es obedecer a Dios El consejo de María Es obedecer a Dios Renacer Renacer Y se acaba tu alegría Y se acaba tu alegría Si solo tienes dolor Haz lo mismo que María Corre a buscar al Señor El consejo de María El consejo de María Es obedecer a Dios El consejo de María Es obedecer a Dios Nuevamente La reina de los ángeles Mientras recorres Mientras recorres la vida Tú nunca solstras Que contigo por el camino Santa María Mientras recorres la vida Y ven con nosotros A caminar Santa María Ven Y ven con nosotros A caminar Santa María Ven Aunque te digan Algunos Nada Puedes cambiar Lucha 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 por un mundo Nuevo Lucha por la verdad Ven Ven con nosotros A caminar Santa María Ven 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 con nosotros A caminar Santa María Ven Ven Si por el mundo Los hombres Sin conocerse va No llegues nunca a tu mano Al que contigo está Y ven con nosotros a caminar Santa María, ven Y ven con nosotros a caminar Santa María, ven Hoy la reina de los ángeles te canta Te venera con el corazón Siempre hemos visto tu mano Tus cansan soldados, María Y ven con nosotros a caminar Santa María, ven Y ven con nosotros a caminar Santa María, ven Y llegó para ti La reina de los ángeles ¡Claro que sí! Y desde la superestación del swing La iglesia bonificada Ven con nosotros a caminar Santa María, ven Y ven con nosotros a caminar Santa María, ven ¡Oye! ¡Oye! Y quiero para que danse La reina de los ángeles ¡Familia! Con swing ¡En la poca! ¡Eh! 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 Gracias.